Muchas felicidades gente de Murcia en vuestro primer aniversario y en este vídeo aprovecho para felicitaros y para daros las gracias. ¿Por qué? Porque ayudáis a que gente que no conoce Murcia lo descubra y descubra el talento y lo bien que se vive en la región. Y también nos ayudáis a los que estamos fuera, en este caso como es el mío en Extremadura, pues a llevar mejor esa distancia. Así que os mando un beso muy fuerte y ojalá que el año que viene nos volvamos a ver.